El problema de Colombia es un problema muy grande y son los colombianos los que tienen que decirle no a Petro y sobre todo las Fuerzas Armadas y la sociedad civil y los empresarios. Un país que estaba en la salida, ya no estaba en vías de desarrollo, estaba en desarrollo. Y un país que ha sido altamente cercano a los Estados Unidos, que ha sido con una alianza inmensa entre Bush y el presidente Uribe, un país respetado, querido, donde se logró quitar ese lastre del narcotráfico, gracias al presidente Uribe, y que ahora caiga en lo que se llama el socialismo. Y que el presidente Petro haya dicho que la cocaína es mejor que el petróleo. Se merecen a un presidente que tenga otro tipo de ideología y que su vicepresidenta no pueda ser admiradora de Fidel Castro ni de Hugo Chávez. Eso no puede pasar, porque sabemos que Hugo Chávez y Fidel Castro lo que ha hecho es destrucción, muerte y pobreza para la isla de Cuba. ¿Cómo tú vas a copiar ese modelo? ¿Cómo tú vas a copiar el modelo de Venezuela? Si estamos viendo que la evidencia empírica te aplasta. Si hay 7 millones de venezolanos que lo que han tratado es de escaparse, pero si fuera tal paraíso, no te vas, te quedas. Entonces, bueno, yo quiero mucho a los colombianos y estoy muy pendiente, y siempre el mensaje a Petro ha sido no te metas con la democracia colombiana.